¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Adriana Reina y bienvenidos a nuestra familia de Baila en Línea. Muchas gracias y un beso para todos por tanto cariño. ¿Quieres aprender el nuevo tren, la O-School de Rago Alejandro? Pues quédate viendo este video porque lo aprenderemos así, súper fácil. Entonces, ¿estás listos para aprender este tren súper fácil de frente? Con mucha actitud o también puedes sacar la lengua. De esta manera, ya depende de ti como tú quieras seguir bailando. Ahora sí, una vez que empezamos con mucha actitud, hacemos el paso del lado. ¡Pack! Y quedo. ¡Bien! Y cinco, seis, siete, bajo. ¡Actitud! ¡Dado! Y quedo. ¡Muy bien! Ahora, recuerda que yo soy tu espejo, ¿ok? Si yo hago derecho, tú también haces derecha, ¿sí? Entonces, continuamos. Muy facilito. Cruzamos los brazos, pero miramos hacia nuestra izquierda. Ahora, cruzo, abro, paso por atrás haciendo una onda. ¿Ok? Paso. Ahora me preguntan, profesora, ¿cómo hago la onda? Súper fácil porque ya lo habíamos hecho en clases anteriores. Saco pecho, saco barriguita, meto pelvis y voy hacia atrás. Entonces, junto sería de esta manera. Vamos a hacerlo desde el inicio, entonces, desde acá. Seis, siete, bajo. Cruzo, abro, arriba. Eso es. Y nos vamos hacia abajo. Flexionando un poquito las piernas porque vamos a sacar la cola. ¡Pack! Y ¡pack! Ahora, de repente, tú lo puedes hacer también aquí sentado o sentada. Ya depende de ti. ¿Ok? Vamos a practicarlo para recordar cuáles son los pasos de la old school de Raúl Alejandro. Y cinco, seis, siete, va. Actitud. Uno. Y tres. Y pa, pa, arriba. Y luego voy hacia abajo. Vamos a hacerlo un par de veces más para recordar los contaditos. Y cinco, seis, siete, va. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, y cinco, y siete. Eso es. Si tú quieres, puedes hacerlo con mucha más fuerza, sacando las caderas. Puedes sacar un poco más la cola. Ya depende de ti porque recuerda que cada uno de nosotros baila muy diferente. Y somos seres especiales. Bien. Entonces, un repasito más por si acaso para tenerlo claro y vamos a seguir bailando. Y cinco, seis, siete, va. Ja. Y tarán. Tu, tu, tu. Tarata. Y pa. Eso es. Terminamos con el pasito de aquí abajo. Mano derecha, golpea hacia allá. Regreso. Cuando vamos a regresar, manito hay que tratar de ponerla en la cintura para que si no, no se nos vea así. Horrible, fea, estirada. Bien. De nuevo. Tun. Y pa. Ahora voy. Un besito, ¿sí? Cuando yo voy a mandar mi besito, tengo que ser súper poquito, porque no voy a hacer esto. Si no. Sigues bailando. Uno, dos, ta y ta. Ya el tiempo lo puedes hacer, uno, rápido o puedes hacer un poco más slow-mo y te pasas a hacer el siguiente paso. Depende de ti. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde aquí. Y cinco, seis, siete, uno, dos, mua. Uno. Diem. ¿Ok? Diem, diem. Botas, botas. Todos los diems que te han llegado. ¿Bien? Ahora sí. Vamos a practicarlo desde el inicio para tenerlo en cuenta todo, todo lo que acabamos de aprender ahorita. Es más. Si quieres aprender nuevos tutoriales, déjame aquí abajito en los comentarios qué nuevos trends quieres aprender. Aquí vamos a hacer todos tus pedidos. Además, no te olvides de suscribirte a este canal para que nuestra familia de Baile Línea siga creciendo. Y tampoco olvides darle like a este video para que nuevas personas como tú puedan encontrar este video y también puedan aprender a grabar sus TikToks paso a paso. Vamos entonces desde el inicio. Y cinco, seis, siete, actitud. Ta-ta. Tu, tu, tu. Pa, pa. Un, dos, mua. Uno, tap, tap. ¿Qué tal hasta ahí? Un reposito contadito con números. Y cinco, seis, siete, va. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Y un, y tres, cinco, siete. Un, y tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eso es. Ahora, nos preguntamos y regresamos. Me pregunta. ¿Ok? Seis, siete, va. Abro. Cierro. Muy bien. Con mis dos manitos voy hacia adelante. Y regreso. Pum, pa. ¿Ok? Vamos de me pregunta. Y cinco, seis, siete. Me pregunta. Pum, pa. Eso es. Ahora sí. Vamos a cruzar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y un, dos. Un, dos. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde mi pregunta nuevamente para poder juntar nuestros pasitos. Y cinco, seis, siete. Va. Me pregunta. ¿Qué pasó con el pa, pa? Muy bien. Ahora. Abro mis manos con mi pecho y cierro. De nuevo, amigo. Abro mis manos con el pecho y cierro. Tenemos dos opciones de hacerlo. Simplemente acá. O puedes hacerlo con la cabeza. Pum, pa. Eso se ve un poco más fuerte. De todas maneras, también se ve muy bien hacer aquí. Recuerda, sacas el pecho y metes el pecho. Saca, metes. Saca, metes. ¿Ok? Vamos de nuevo de me pregunta. Y cinco, seis, siete. Va. Me pregunta. Tú, tú. Un, dos. Pa, pa. Eso es. Una vez más. Cinco, seis, siete. Va. Me pregunta. Tú, tú. Pum, pu. Pum, pa. Eso. Muy bien. Estrellita para ustedes. Entonces, un aplauso también porque están aprendiendo un nuevo tren. Yo muy bien poder enseñarles a cada uno de ustedes y poder bailar juntos. No olviden etiquetarme usando el hashtag BailaEnLínea y el arroba en Instagram, Twitter y YouTube como BailaEnLínea. ¿Por qué? Porque así yo puedo compartir todos los videos de ustedes en nuestras redes sociales y que nuestra comunidad de BailaEnLínea siga creciendo. Vamos una vez más desde me pregunta para poder terminar con nuestro tren. Y ahora sí, baila. Y cinco, seis, siete. Va. Me pregunta. Tú, tú. Pum, 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 pum. Eso es. Ahora, relajamos un poquito la cabeza hacia atrás. Muy bien. Una vez más. Relajo. Ok. Esta parte final es opcional. Si ustedes quieren, la hacen. Si no, pueden hacer otra cosita. Tap. Voy hacia un lado. Un, dos. Y cadera. Es opcional para poder terminar con nuestro tren. Si no, no te preocupes. Bailas lo que tú quieras. Entonces, vamos desde cabeza. Tu, tu. Tu, tu, tu. Pum. Pum. Botas con mucha fuerza. Ahora sí, vamos a hacerlo todo desde el inicio para poder dar un repaso con música. Y así bailarlos y estar listos para grabar nuestros TikToks. Y cinco, seis, siete. Va. Ta. Y hola. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ma. Taca, taca, ta. Eso es. Di, en. Me pregunta. Ta, ta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, ta. Un, dos, ta. Eso es. Chicos, no se los cuento con número a veces porque a veces las canciones no van a un tiempo preciso. Por eso es que trato de ir poco a poco con algunos sonidos para que se vayan acostumbrando. Ahora sí, ya que estamos listos para poder practicar, vamos a hacerlo con música. Ok. Vamos entonces. Mucha actitud. En dos, tres, siete, ya. Uno. Y abajo. Ruso, beso. Uno. Me pregunto. Un, dos, tu, tu. Un, dos, ta. Un, dos, va. Muchas gracias por haber aprendido el TikTok del día de hoy. Recuerda que subimos nuevos tutoriales todos los días, así que suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en poder aprenderte todos los nuevos trenes. También síguenos en nuestras redes sociales como Adriana Reina y Baila en Línea. Así que nos vemos la próxima clase. Chau, chau. Chau.